¿Qué es Ministerio del Amor? Celebrar el último disco de Charlie aun cuando todos sabemos que el verdadero Charlie murió hace tiempo y fue reemplazado por un robot ensamblado y diseñado en Lugano por ingenieros narcos que también controlan el Paco no es Ministerio del Amor. Encontrar un patrón rítmico que detiene el cáncer de colon si es Ministerio del Amor. Comer empanadas en frasco mientras descargas videos gore no es Ministerio del Amor. Usar la ropa que heredaste de tus primos si es Ministerio del Amor. Haber comprado el DVD en vivo en el que León Chieco mata a un niño del público no es Ministerio del Amor. La nueva tendencia de insultar a Pergolini por Instagram si es Ministerio del Amor. Que tengas una vejez digna. Es increíble cómo opinan, ¿no? Así a la... a la loca, ¿no? Y con maldad, y con maldad. ¡Suscríbete al canal!